¡Uno, cero! Luego de este conteo se encendió la fiesta en la avenida de la República en la sede de la prefectura que por primera vez adorna la calle con originales decoraciones que resaltan la identidad de los habitantes de la provincia de Pichincha. Tenemos los toros de pueblo, tenemos el diablo huma, tenemos en el pesebre gente interpretando los instrumentos folclóricos de la provincia de Pichincha y del país. Aproximadamente 400 personas asistieron al evento la noche del martes que fue amenizado con villancicos interpretados por la banda sinfónica y el coro de Pichincha. La Navidad y las fiestas van cambiando y se vuelven más populares, más del pueblo, ¿no? El árbol está adornado con fotos de la gente de los ocho cantones de la provincia. Los asistentes fueron agasajados con chocolates y bizcochos. Está muy buena para que incentive a la gente a la reflexión, a la Navidad, todas estas cosas. El prefecto hizo un llamado a dejar de lado el consumismo y difundir el mensaje de la Navidad como momento de reflexión en familia y entre amigos. Fernando Escurra, TC Televisión.